Habitantes del barrio Fátima de la ciudad de Bluefield rescataron a dos niñas cuando en su casa era consumida por un incendio. Presumen que el siniestro se originó por un cortocircuito. Veamos el detalle con Miguelio Sandoval. Veamos. Dos menores de edad fueron rescatadas por vecinos del barrio Fátima en Bluefields, luego que la casa de habitación en donde se encontraban estas niñas agarrara fuego repentinamente. Se presume que el siniestro se originó en el cielo raso a causa de un cortocircuito. Este incendio solo deja daños materiales. Cabe mencionar que esta propiedad está bajo custodia de la Policía Nacional. Todo el barrio se vino a reventar el candado y todo se abrió la puerta porque había niños ahí adentro. Pero dicen que fue en el cielo raso y que se cree que es un cortocircuito que hubo ahí. Solo hubo el huevo que estaba ahí ardiendo. Esto se dio más que todo en el cielo raso que le llamamos nosotros. Solo sabemos que está a manos de la Policía Nacional. No hay personas afectadas, gracias a Dios, de lo principal que tenemos que valorar. Porque aparentemente tenemos, se mira, que todos convencimos en el cielo raso y miramos lo que es los conductores eléctricos. Recibí una llamada de los vecinos diciéndome que la casa estaba agarrando fuego. Las niñas ya la habían sacado porque tengo unas vecinas que ya me ayudan a estar pendiente de las niñas cuando yo trabajo. Porque el fuego ese que provenía de arriba del cielo raso, como hay una parte que estaba abierta donde pasaba la extensión del cable, entonces no podría decirle en verdad que fue lo que sucedió. Testigos aseguraron que la madre de estas menores las había dejado enllavadas en dicha propiedad. Esto como medida de seguridad ante la presencia de cualquier intruso, ya que esta progenitora diariamente sale a trabajar. Desde la ciudad de Bluefields, Miguel Iup Sandoval, Acción 10.